Tenemos un representante de una de las colecciones de carros fúnebres más grandes del mundo, si no la más grande, que está aquí en Medellín. Son más de 30 vehículos funerarios entre los años 20 y los años 70. Y este es un Cadillac superior del año 1956. Solo hay seis unidades de estas en el mundo, una de ellas está aquí en Medellín. Ustedes pueden apreciar, si le damos la vuelta por acá, cómo el carro estaba construido especialmente para servir en los cortejos fúnebres de la época. Estas puertas pesadísimas. Y la construcción de los asientos es en una pana especial, color vino tinto, que le da un realce un poco más sobrio, un poco más solemne a este vehículo que era utilizado para servir de último transporte para muchas personas. Este carro se abre, tiene puerta tipo suicida, que se abre hacia adentro para poder acomodar también el cofre. Y en su interior, pues podemos apreciar cómo se acomodaba el ataúd para ser transportado a su última morada. Es un carro con un diseño muy clásico, muy sobrio, muy especial. Miren cómo se abre la puerta hasta acá, para facilitar el trabajo de las personas que acomodaban el ataúd o el cofre. Aquí se ponía, se amarraba bien con todos estos aditamentos y se podía transportar a la persona. Este es un carro bien especial, es un carro que está conservado, ha servido toda la vida en la funeraria y todavía pueden pedirse los servicios especiales para hacer los entierros o los cortejos fúnebres en este tipo de vehículos. Es un carro muy, muy interesante, muy imponente, es larguísimo además, mide más de 5 metros de largo y es el Cadillac Fúnebre de 1956, que hace parte de la colección de esta funeraria que tiene, digamos, la representación más grande de vehículos funerarios de época en el mundo. Y de este solo hay 6 en Colombia.